hola amigos del canal en este caso vamos a hacer lo que es una bota navideña si el vídeo les gusta no olvides suscribirse activarlo que la campanita compartir y regalarme un like vamos a empezar como les decía haremos lo que es una bota navideña al estilo de mamá santa si ven que lo que vamos a usar es fieltro tela fieltro y pollo de bordaje decía esto es lo que vamos a utilizar y aquí les estaré dejando lo que son los moldes para que ustedes sólo recorten y puedan hacerlo un poco más fácil yo ya me adelanté a cortar lo que es lo que vamos a utilizar esta es un poco más grande que una página de papel bomb por lo cual uní dos páginas está así y está así en el vídeo en los moldes le dejaré así las páginas y lo único que van a hacer ustedes es pegar esta cuando la línea cabal y la recortan para poder hacer lo que es esta bota un poco más grande y si no en los mismos moldes están en el canal pueden utilizar lo que es el molde que es un poquito más pequeño eso lo que les quedará al tamaño de esta así que que vamos a hacer vamos a iniciar lo que es pegando las partes que tenemos esto es para el cinturón que le vamos a hacer un poco más adelante ese sí no lo corte pero si se lo deje ahí una pueden hacerlo lo que es cosido y ir haciendo la costura ustedes aquí o simplemente la pegamos con silicón que es lo que yo voy a hacer al pelo con silicón se vuelve un poco más fácil pero gastas un poco de material así que vamos a iniciar recuerden siempre tener previamente calentado lo que es el silicón van a pegar solo esta línea de aquí no van a pegar la toda esa parte la vamos a dejar así no 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 así vemos que todo esté bien pegado y vamos a cerrar sin él Para que no se nos note donde hemos pegado, mira, si ven es bien fácil de hacer esto. Pero si ustedes quieren que se note, entonces lo dejan como lo habíamos puesto. Obviamente que queda un poquito más pequeño lo que es la botita, ya que le hemos dado vueltas. Entonces queda esta parte aquí. Es de 33.5 centímetros de largo. Por 15.5 centímetros de ancho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar esta. Este sobrante lo vamos a cortar. Este es el mismo, vamos a medir lo largo para hacer esto. Y de ancho, yo lo dejé al ancho de la regla. Que es de 3 centímetros. 3 centímetros por lo que mide el pedazo de aquí. Vamos a ir haciéndole así. Vamos a empezar de aquí. Vamos a ir pegando aquí. Le pueden poner, si ustedes lo hacen cosido, le pueden poner elástico. Y ya luego, lo hacemos otra vez aquí. Para que se vea como una falda. Y así nos van a venir quedando lo que son los paletones. Eso quiere decir que lo pegamos por delante y por detrás. Porque si solo hacemos por delante, atrás se nos va a extender lo que es la tela. Y nos va a venir quedando así. Esa falda la pueden dejar un poco más corta. Yo creo que la dejé muy larga. Yo la dejé de 15.5, si no me equivoco. Entonces dejen la mejor de 12. Y recuerden que van a añadir 3 más. Para que les quede cabal de 15. Les quede por aquí. Y no se le vea muy muy grande. Porque aquí como ya pegamos, ya no, así la vamos a tener que dejar. Voy a alejar un poco más la cámara para que vean como se ve. Y así se nos va a ver, mira. Entonces, lo ideal sería es que estas falditas se la hagan más pequeña. Porque esta silla no se puede despegar, mira. Pero antes, vamos a pegar lo que son las patitas. Estas patitas ya las tejé aquí. Cuando se tienen los moldes ya es un poco más fácil. Porque no estamos ahí pensando que si nos va a quedar o no nos va a quedar. Vamos a juntarlas para que no nos quede una más grande que la otra. O una más alarga. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a tener que cortar las patas porque se nos salen aquí. Primero vean el tamaño de cómo les queda. Y luego la recortan. Si ustedes sienten que les queda muy larga las patas, vean antes de pegarlo. Prueben antes, así como lo estoy haciendo yo. Cuando ya estén bien seguros, comiencen a pegar. Si ustedes no están seguros, no lo peguen. Tengan cuidado a la hora de estar manipulando lo que es el silicón porque se pueden quemar. Yo siempre se lo recalco y se lo digo. Tienen que tener mucho cuidado porque se pueden quemar. Vaya, tienen dos opciones. O lo doblan aquí y se sigue pegando aquí. O lo recortan. Ahí va a depender de ustedes. Que nos viene faltando. Estas patitas las pueden poner un poco más separadas si no se les van a juntar. Esto. Esto solo lo ponemos aquí. Y ahora este. Solo lo vamos a cortar aquí. Voy a doblar aquí. Y no puede venir quedando así. Ahí me quedó un poco chueco. Pero lo podemos arreglar. Y esto solo lo vamos a poner así. ¿Qué nos hace falta? La argollita donde lo vamos a colocar. Pocamos un pedacito de tela que nos haya sobrado. Lo recortamos bien. Ahí depende de lo largo que ustedes quieran. Y me quedan así nos viene quedando lo que es nuestra botita navideña. Si ven es bien fácil de hacer. No lleva lo que es mucho material. Ya les dije que es fieltro y pollón de bordar. Que el pollón es blanco. O pueden hacer totalmente fieltro. Depende de lo que ustedes pueden encontrar. Y si la quieren hacer un poco más pequeña. En mi canal hay unas botas. Varias botas. Pueden tomar el molde. Y hacerla más pequeña. Esto es un poco grande. A comparación de una página de papel bomba. Así que miren. Este nos viene quedando. Lo que es nuestra santa navideña. Así que si el video te gusta. No olvides suscribirte. Activar lo que es la campanita. Compartir. Y regalarme un like. Nos vemos en la próxima. Bye bye.